Hola a todos, ¿cómo están? Somos Vida Hiking y aquí nos encontramos explorando, conociendo un poco. ¿Dónde estamos, Ana? Aquí estamos en la Laguna Verde. Ah, la Laguna Verde. Bueno, que nos cuente el guía un poquito de la Laguna Verde. Sí, pues la Laguna Verde ubicada parte de Huayua y parte de Apaneca, ¿verdad? Pero el acceso principal está por Apaneca y lo bueno es que se puede llegar en el carro hasta la laguna. No necesitamos caminar nada, a menos de que tengamos el tiempo disponible para caminar desde Apaneca o desde Huayua. Pues según estudios, la Laguna Verde de Apaneca es un cráter volclánico, ¿verdad? Sí. Que está ubicado acá en este cerro y se llama Laguna Verde porque prácticamente toda su vegetación es verde. Estamos en la reserva protegida también por la Asamblea Legislativa. Fue declarado en 2005 como una reserva de El Salvador, la famosa cordillera Apaneca y la Matepec. Muy bien. Entonces, ¿este es considerado como un volcán? Este es considerado como un volcán, es un cráter volcánico. Muy bien. Y se puede campar, ¿verdad? Y se puede caminar alrededor. Sí. Se pueden hacer diferentes actividades como venir en cuadrimotos, se puede también hacer en bicicleta. Muy bien. Se puede acampar y pues pasar la noche acá en este clima que ya se dieron cuenta ustedes. Muy bonito. Bastante bueno, bastante sucesos que se dan acá. Entonces, aquí pueden acampar las personas que quieran venir y estamos a la orden, así que. Muy bien. Bueno, vamos a dar una media explorada y pues vamos a ver si nos vamos en balsa y a ver cómo está la laguna. Siga con nosotros. Chau. 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 seguimos en esta aventura aquí con vida hiking explorando y aquí tenemos a nuestro conductor como se llama este lugar conductor se llama laguna verde la laguna verde muy bien tenemos aquí ya los motores encendidos lo más hermoso de este lugar es de que aquí no hay ruido se cuida este lugar todo es a puro remo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.